La amante de Napoleón. Protagonistas, Marlon Brando. Gene Simmons, Meryl Oberon y Michael Rennie. La amante de Napoleón. 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 Proposida por Julián Blaustein. Y dirigida por Henry Koster. Marsella, Francia, 1794. Marsella, Marsella, 1794. La amante de Napoleón. Termina tu sopa, deciré. Ya estaba bastante fría. Pero es inconcebible. Un hombre que conociste en la tienda. Aún conservo mi virtud, Juli. Te lo aseguro. Eres imposible. Y es muy simpático. Me avergüenzo de ti. Su comportamiento es indigno de una mujer. No es posible. Esa no es forma de comportarse. Ya no eres una niña. Es la primera vez que alguien en esta casa admite que ya no soy una niña. No tienes por qué tomar esa actitud. Lo hice por ti. ¿Por mí? Sí. Le hablé mucho de ti. Lo hermosa que eres y simpática. Solo mentí a media. Lo hiciste muy bien, Decide. Ya es tiempo de que conozca a jóvenes. Sí. Sería un beneficio de toda la familia que consiguiera un esposo. Marí, limpie la mesa, por favor. Es un hombre muy inteligente. Vino de refugiado. Refugiado, dices. Aventurero, más bien. Es muy arriesgado en estos tiempos asumir... Oh, no digas eso. Hace más de cinco años que pasó la revolución. Pero no sabemos nada respecto a ese joven. Ya te lo he dicho. Es un joven muy decente. Además, deseaba decirles que los invité a que nos vinieran a visitar mañana. ¿A visitarnos? ¿Quién es? Tiene un hermano que lo acompaña. Unos aventureros. Es inconcebible. Pero ya les he dicho que vinieran. Tendrás que cancelar esa invitación. Pero él es un general. De los generales hay que sospechar hoy en día. Pero jamás he visto un verdadero general de cerca. A veces... ¿Sí? ¿A veces qué? A veces mi familia me pasa el día. ... ... ... ... ...